¡Uff! Venle, gracias que no andan finos estos cabrones porque ese era gol Cha, dejen de llorar, llegó papá ¿Qué onda cabrones, cabronas? Muchas gracias por acompañarme una vez más Se llegó el día de los madrazos Ahora nos toca Clásico Nacional El primero, ¿verdad? El de ida Porque todavía falta el de vuelta que va a ser el sábado Obviamente el Cruz Azul y el Monterrey se enfrentan mañana y el domingo Vamos a ver qué pasa Personalmente creo que avanza la América Ahora ganan las chivas, pero avanza la América el sábado Obviamente todo puede pasar, es Clásico Nacional Estos juegos se juegan con todo Y la última vez que estos dos jugaron Se estaban tirando patadas a quebrar huesos, cabrón Así que me imagino va a ser algo similar el día de hoy Pero pues antes de entrar al video les quiero pedir que me dejen un like Que se suscriban y que le apreten a la campanita Para que les notifique cada que suba un video ¡Ah, cabrón! ¡Era el primero! ¡No mames! Estas pinches chivas, si tuvieran un buen delantero ¡No mames! Fueran un puto desmadre Estuvieran desmadrando toda la puta liga Porque fallan cada jugada clara que... A veces no te la crees Esa era el primero A ver si no les cuesta el rato ¡No mames! ¿A qué putas juega la América, cabrón? Hasta parece que quieren perder Se complican solos todo, güey Pudiendo salir bien Pudiendo reventarla Haciendo mil cosas Yo no entiendo, no entiendo La regalan ahí En su puta área No entiendo, cabrón No sé qué tienen ¿A qué putas le tienen miedo? Tienen mejor equipo Diz que era Es un equipo más caro ¡Enséñelo en la puta cancha, cabrones! Hasta ahorita no ha aparecido para nada el Super América Tampoco el Super Chivas Pero pues no ha aparecido el Super América Y ustedes son los que andan de hocicones Diciendo que según merecen estar en la Premier League ¡No mames! Tampoco Y lamentablemente nos vamos a ir al segundo tiempo Empatados a ceros Estoy bastante decepcionado con este partido Esperaba mucho mejor partido Pero como que vinieron los dos a no perder Como que están esperando el siguiente en el Azteca Creo que las Chivas quieren llegar vivas al Azteca Y ya en el Azteca se sienten mucho más cómodas Incluso hasta podrías decir que es su segunda casa Bueno, tercera, ¿da? Porque también el Jalisco es de Chivas técnicamente Ojalá y mejor el partido en el segundo tiempo Porque la neta no pasó mucho Las pocas jugadas que hubo Fueron más errores del América Que no aprovechó las Chivas Así que vamos a ver Hasta ahorita sí son mejor las Chivas Pero el América te puede dar en toda la madre Con una pinche jugada Esa es la diferencia Así que cuidado Ufff Venle gracias que no andan finos estos cabrones Porque ese era gol Y por eso mismo se los digo Las Chivas ahorita es mejor Pero el América con sus jugadores Con un puto Switch Con una puta jugada Le puede dar en toda la madre A tu buen juego Tienes que aprovechar las que tienes Con este pinche América Pregúntale al Pachuca Ya sé que todos le quieren echar la culpa al arbitraje Y entiendo Sí, muchas decisiones en ese partido Estuvieron muy Muy, muy, muy Y dudosas Pero se tiene que decir El Pachuca perdonó Y por eso perdió No, no, si no saben lo que es una pelota Olvídense del arbitraje Porque al fin del día El que no le atinó Fue el Pachuca El rosote de las birrias Porque ya va a entrar El anciano Dizque es su salvación Dizque ustedes Piensan que va a despertar Pero no lo creo Ya van a sacar al Marín Por este cabrón Ahí está el error Entiendo el dizque nombre Que tiene su pinche anciano Entiendo que dizque lo quieren mucho Pero ahorita las chivas Juegan mejor sin el chicharito Discúlpenme que se los diga No sé por qué Pero siento que muchos chivarmanos Van a terminar odiando a ese cabrón Espérense tantito No más poquito tiempo denle Y para acabar la de chingar Terminamos 0 a 0 Puto partido bien aburrido Lamentablemente casi no pasó nada Quiero decir que las chivas Fueron ligeramente mejor que la América Porque los de la América No estaban Simplemente parecía que Que querían perder cabrón Cagadón tras cagadón No podían terminar una sola puta jugada Bien Muy malo de la América La neta creo que Las chivas se van a arrepentir La neta creo que Si se pudieron haber ido ganando Del estadio Akron Pero pues Quién sabe cómo les va En el estadio Azteca Parece que las chivas Se sienten bastante bien En ese puto estadio Vamos a ver qué pasa Ojalá y el pinche juego Este mucho mejor que este Hacho para la gente Que paga una pinche millonada Por ir a ver estos putos juegos Porque Pues parece que los pinches jugadores Simplemente Van a no perder Los pinches jugadores No lo dejan todo en la cancha Simplemente no quieren perder Y pues Que se aburra la gente Lamentablemente Así es el deporte Ojalá y esté mejor El otro juego Pero Pues ni pedo Pero pues muchas gracias Por acompañarme No olviden dejarme un like Suscríbanse Y nos vemos Para la otra Y nos vemos